Música Exacto, se está terminando y hemos tenido la suerte de tener un primer premio acá en Cañada en el último sorteo, pero llegó un auto, creo, seguro, que ganó el señor Andrés Basalo Basalo, lo escribí Bueno, Andrés Basalo Andrés Basalo Así que estamos muy contentos porque es un premio importante que llega y que queremos que llegue entonces más seguido, pero la verdad es que tenemos que agradecerle a la población la cooperación que tiene con el hospital, con la cooperadora y con el hospital, por supuesto nosotros manejamos el dinero de esa rifa a través de las necesidades del hospital que nos dicen cuáles son las necesidades Exacto, por ejemplo, el año pasado la necesidad fue cambiar el automotor que tenemos para llevar gente que puede ir sentado al rosario, a hacerse rayos, a hacerse tensiones que acá no puede tener y a veces hacen dos y tres viajes por día y además nos ponemos un objetivo durante el año, por el año pasado fue ese, este año fue arreglar todas las habitaciones son 12 habitaciones y se le hizo, aparte de la limpieza de paredes, de todo se les hizo también los baños y además le pusimos otra vez los televisores en cada una de las habitaciones eso y además como quedó un poquito de plata se hizo un arreglo en la sala de enfermería En fin, ahora tenemos un resto de la venta de la rifa anterior, de esta rifa que pasó para hacer un arreglo en alguna otra cosa que haya, en la medida que se presentan las necesidades y nos ponemos un objetivo para ese año, que todavía este año no lo tenemos, pero lo cumplimos y nos sentimos muy felices de poder cumplir el objetivo, quedarnos tranquilos y en buena hora que ganamos un premio Y bueno, igualmente va a haber tiempo para que les manifiesten las necesidades porque esto arranca ahora y va hasta el año que viene, Marcelo te saludo ¿Comienza cuándo la campaña de la rifa? La campaña de la rifa está comenzando la semana que viene, ya arreglamos con la empresa llegan los vendedores, por eso queríamos comunicarnos por este medio que si hay gente en la ciudad vendiendo la rifa, que es la nuestra, es la que hacemos todos los años y bueno, esperamos que tengamos el apoyo que tuvimos el año pasado y toda persona, todo vendedor va a tener su identificación Para que no haya campaña astruya, como se dice, va a poder pagarse en cuota también como todos los años ¿A qué costo tenemos este año? Exactamente, igual que el año pasado, se puede pagar en cuota con tarjeta y el costo va a ser de 3.300 pesos O sea, 10 cuotas de 330 puede ser 30 Bueno, muy bien, entonces ya que la gente empiece a esperarlos, como todos los años los vendedores debidamente acreditados Exacto, y nosotros estamos muy conformes de cómo nos responde la población sabe que hace más de 25 años que estamos trabajando y nos conocen, nos sienten que somos responsables de lo que nos hemos propuesto y invitamos a la gente a que haga un esfuercito que en este momento de tanto esfuerzo por tantas cosas un esfuercito más porque el hospital tiene una buena atención y todo lo necesitamos ¡Gracias!